Realmente terribles imágenes que vamos a estar compartiendo durante toda esta edición. Hablamos ahora de un violento accidente que ocurrió en una esquina de la ciudad, en Frenchy Esmeralda. Hay dos jóvenes hombres que están en grave estado internados en la terapia intensiva del Hospital Municipal. Nos encontramos cerca de lo que es el sector de Morecino. Aquí, en esta zona, se produjo ayer, anoche, cerca de las once y media, un violento choque. Un hecho de tránsito grave que tiene a dos personas en estado gravísimo internados en la terapia intensiva del Hospital Municipal. Un hombre que circulaba en una moto invistió a una familia que cruzaba por esta calle. Los dos hombres, uno pertenece a la moto, iba conduciendo justamente ese rodado. Y el otro era el padre de familia que cruzaba junto a su esposa, a un bebé de tres meses y a un chico de tres años por esta calle. Esmeralda, cerca de la altura de French. Aquí se produjo este hecho, como decíamos, violento y grave. Vamos al Hospital Municipal, donde autoridades del mismo nos daban cuenta del estado de salud de estas dos personas. Los dos ingresaron acá en condición grave. Uno de ellos, Villalonga Jorge, predominantemente con un trauma de cráneo, que terminó de operarse hace unos instantes, en donde tuvieron que remover hematomas que había en el cerebro. Y después de eso ingresó a caterapia. Y el otro, paciente también con un trauma de cráneo, pero también con trauma de tórax, fractura de clavícula, fractura de huesos de la cara. ¿El estado de los pacientes es grave? Es grave la condición de los dos. ¿El otro también fue operado? El otro también fue operado. ¿Cuando uno dice grave, corre riesgo la vida de los dos? Naturalmente, naturalmente. A pesar de que son enfermos jóvenes, tienen una calidad de lesiones que ponen riesgo de vida. En realidad no hay un tiempo en el que uno pueda suponer que a partir de que pasamos el lapso, el riesgo se reduce. Esto no es así, no hay tiempos determinados, pero es innegable que las primeras horas son relevantes para la evolución. ¡Gracias!